Música Una punta chiquita que parecía restaurante Música Te dejo que se le ofrecen nueve Pedir lo que quiera Señor estoy pa' servirle Aquí yo soy la mesera Música Cuando diré aquella joven se me olvidaron los tracos Pedir que traiga cerveza y de pollo si va a dormir Que usted se sienta conmigo a divertirnos un rato Música Pregunta eres casada y me dijo no vivo sola Música Que se nos toca sola Música No se ni cuantas tomamos yo día Mira la mesera Música El caso es que este bailamos a fondo de borracheras Bailamos en carro rojo Y creo que esta la familia Música Era cuando se hizo anoche le dije A que horas tus bajos Música Me dijo no chiquitito En eso si no quedamos Pero trae tantitos Hasta una porca bailamos Música Música